¿Qué onda amigos? ¿Cómo andan? Vamos a empezar con las aperturas de las cajas de provisiones Pero antes quisiera pedirte de onda que me regalaras un like Que comentaras, que compartieras el video con todos tus amigos Así me ayudas con el algoritmo de YouTube a llegar a más personas No seas mala onda y regalamos un like Bueno, nos vamos al carrito, a shop No, no, perdón, en estas cajas Y deslizamos hacia lo último Por cierto, estas cajas tienen aproximadamente como 50 y pico de guías Si es que desean abrirlas o si les interesa algo de acá Por ejemplo, esto creo que conjunto Trotamundos No lo tengo, tampoco esto, este conjunto es peor No me desee esto, tampoco esto, aunque viene todo el set creo Está muy piola este conjunto de corredor de nieve Luego este con el colgante que nadie quiere Y acá tenemos el sartén de soldado sombrío Esta mochila no sé si lo tengo Nivel 1, nivel 2 y nivel 3 Luego acá tenemos un conjunto de soldado sombrío Esto creo que no es legendario Esto es mítico amigos Y acá tenemos el asesino, conjunto de asesino Enigmático Con emoticón y todo amigos Bueno Y de las aseguradas tenemos este conjunto Luego esto, otro conjunto El colgante, la mochila Y la máscara Y esto Bueno, vamos a ver qué onda amigos Espero que Tensen se ponga las pilas y me dé algo piola la verdad Bueno, antes que nada le vamos a dar a detalles Y la probabilidad de las cajas El objeto mítico tenemos 1% de probabilidad El objeto legendario 4.15% Objeto épico 34 pico por ciento Y objeto raro un 60% El objeto mítico no te va a salir Así que No sé para qué tantas probabilidades Entonces Bueno, vamos a darle Acá pueden abrir con ajes También con los Obviamente con las cajas Con los cupones, mejor dicho Yo lo voy a abrir de 10 a ver qué onda Vamos, ponete las pilas amigo Dame algo piola Dame algo permanente Uy Dios santo Pensé que era lo permanente Y lo máximo que te puedo dar en monedas de plata son 20 moneditas de plata Vamos con la siguiente Amigos, comenten si abrieron estas cajas de provisiones Y cómo les fue Si les dio algo que ustedes querían Si les fue No Cómo me la hace Si les digo algo que fue permanente o temporal Y vamos con la de 30 a ver qué onda La siguiente es El tiro asegurado La recompensa Por el momento no me está dando nada Nada Este Permanente Bueno Aquí amigos Se viene el Objeto que es permanente No me dice esto No me dice esto Dame esto Dame la máscara Dame el conjunto No me dice esto por favor Esto sí Ok Vamos a ver qué onda Bueno Es legendario El adorno de asesino enigmático Esto sí no lo tenía por cierto Bueno Bueno vamos a continuar Les voy a dar Si a ver qué onda Cha 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 Bueno Un F Vamos a seguir Amigos por favor Regárrenme un like Comenten Acá me dio Me dio el Vamos a ver si esto lo tengo No lo tenía El conjunto de trotamundos Rojo Y negro No lo tenía Me salió acá En estos tiritos Con esta viene la De esto amigos Por favor Permanente que sea Ok Por favor No se me lo dio Después todo temporal Ok Acá se viene amigos Si me dio este colgante Esta fila Por favor No me vayas a dar eso Esto ya me lo dio Dame este conjunto No me la creo No me des el sartén Por favor Y ahí vamos No puede ser Loco Conjunto Me lo repitió Amigos Me lo encajó mal Ok amigos Les voy a dar Una chance Más A ver si me da Rápidamente Dame algo Algo de novedad Amigo Loco Ok Todo temporal Moneda de plata Compones Ok Dame aunque sea esto Que es mítico Por favor Uy Dios Puede ser No me la creo Los últimos Diez tiros Amigos Los últimos Diez tiros Por favor Puck Ponete las pilas Amigo Que me estás contando No Esto es un robo Malo Esto si que es un robo De frente Más no poder Se quedó El conjunto De asesino Enigmático Con su Emoticon Jejeje Por qué Por qué a mí Bueno Que se le va a hacer Amigos Espero que me dé El conjunto Este Soldado Sombrío Por favor No me vayas a dar No me vayas a dar La mochila Que no la quiero Ya veo que me da La mochila Amigos Ya veo que me da La mochila Acá vamos No puede ser Ok Amigos Este conjunto No lo tenía La verdad No lo tenía Este Si me salió Me falta este conjunto Pero bueno Eso es todo Lo que me salió A ver Recuerden Muy bien Para aquellas Nuevas personas Todo lo que sea Temporal Le vamos a dar Eliminar Y también Lo que sea Repetitivo Le damos Eliminar Ok Saludos a todos Adiós.